Vampirismo alternativo. Esta obra se llama Vampiros vegetarianos y es un recordatorio que lo que somos está determinado por nuestras acciones y no por la etiqueta que se nos coloca. En esta pintura se nos presenta tres vampiros bebiendo de flores y frutas, todas de color rojo, tal vez haciendo alusión a la sangre. Sus alas se desprenden de la cabeza y no de la espalda, como estamos acostumbrados a ver, y esto podría representar el acercamiento al cielo, lo divino y la realización espiritual. En la parte de abajo vemos las mascotas que poseen, algo curioso ya que se pensaría que como dicta su naturaleza, cualquier animal tendría que ser su alimento y no su compañero. Si nos fijamos bien, son dos gallos con patas de conejo, tal vez como referencia a un símbolo de longevidad y prosperidad. Muchas veces se nos juzga y se nos dictamina el deber ser de nuestro comportamiento, sin embargo, también la felicidad se encuentra en realmente buscar lo que a ti te complementa. ¿Tú qué opinas?